Marjorie Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no hacerte en ti Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Y como te digo que me enseñas a mí Si en cada noche me muero de recordar Tu cariño a mí ven y no puedo más Lesjos de ti voy a morir Lesjos de ti voy a morir Ay, que me duele A mí sin ti Lesjos de ti Voy a morir Ay, que me duele Que me duele Que me duele Muy bien Gracias Pero felicidades ya estás aquí Y vas a tener A la que escojas va a ser una gran, gran coach Muchas felicidades Yo quiero felicitarte, ¿sabes por qué? Antes que nada Quiero felicitarte porque has escogido un lindo tema Has hecho el tema en una buena nota Para después subir a donde te ha dado la gana Y es así como uno debe de cantar Debe cantar primero Pero el canto es la continuación de una conversación Según Fran Sinatra ¿Tú sabes quién es Fran Sinatra? ¿No sabes quién es Fran Sinatra? Bueno, por si tú quieres ser artista Tienes que buscar en YouTube O en donde sea A Fran Sinatra de escucharlo cantar Y a Barbra Streis Y te lo recomiendo Como una clase A parte Por otro lado Solo te puedo decir Que vas a ser Marjorie Aijón en este momento Así que tú decides Si quieres ganar Y quieres llegar a ser la voz del Perú Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y ahora ¿Cuáles son mis argumentos? Marjorie ¿Cuántos añitos tienes corazón? 10 años 10 años A ese edad yo empecé a cantar Me pareció que la canción que escogiste Estuvo espectacular Me encantaría también Que pruebes otros géneros Porque siempre es bueno Un artista que sea versátil Es la palabra ¿No? Que se acomoda a diferentes géneros Y yo te puedo ayudar a eso Te invito a que formes parte Del equipo ganador O sea, de mi equipo ¿Con quién te vas? Ah, y dicho sea de paso Me enamoré Tu swing Y el tempo Yo nada más te anoté aquí Los consejos de la maestra Aijón Entonces aquí te puse un papelito Mira los tres artistas Que tienes que escuchar Para que te hagas una carrera fantástica Frank Sinatra Bárbara Streisand Y el de hasta abajo Ya viste que dice ahí Calimba Muy bien Y estás del otro lado Muy bien Muy bien Y estás del otro lado Inteligente Cuidado porque los Bla, 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 bla Pero tú no volteaste, ¿no? No, yo no Ay, a qué pena Desgraciadamente no Bueno, mi amor ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Bueno, para mí Que Eva ha volteado Es un gran sueño Que yo siempre he tenido Yo quiero ir con Eva ¡Es un gran sueño!